Continuamos aquí en la charla con Jan Fraser Múltiples, múltiples títulos podemos poner a su oficio, a su trabajo, a su pasión que tiene que ver con lapidador también de piedras, artesano de las piedras piedrista como me gustó, como lo dijimos al principio y este libro Pedregullo, que ya lo pueden conseguir aquí en Esquel Antes de seguir en la conversación, Jan, me gustaría ¿Cómo pueden hacer aquellos y aquellas que quieran conseguir el libro? ¿Se comunican con vos? Sí, conmigo, yo vivo en Trevely, en el barrio La Loma, en la calle Lago Rosario 432 Directamente ahí, ¿no? Sí, en turismo hay un mapita Perfecto Donde uno puede llegar ahí, es fácil, estoy a cuatro cuadras del centro de la plaza No lo quiero poner en librerías y eso porque se encarece mucho ¿Contacto directo? Un contacto directo, exactamente Perfecto Ahora tenemos una partida de 100 ejemplares y ya calculo que a partir de enero ya pediríamos otra partida de esta más grande Buenísimo Y Jan, te quería preguntar, bueno, recién estábamos charlando, esto que interrumpimos hace un ratito, seguimos aquí en Radio Nacional Esquel y tiene que ver con, que reiteremos nuevamente esto desde el comienzo, cómo es la búsqueda, encontrar y preparar la piedra para entregar a un artesano Claro, nosotros, o sea, hacemos viajes a la meseta, o sea, la cordillera no tiene buena piedra Mira, ya queda todo Es muy sencillo, es muy sencillo porque la cordillera es más nueva, o sea, las piedras, excepto el thunder egg que es de origen volcánico, o sea, se forman las laderas volcánicas, las ágatas y los jaspes son más antiguos, entonces aparecen en este caso en Chubut, en la meseta, ¿no? Nosotros hacemos viajes de varios días, nos quedamos en el campo y disfrutamos enormemente, ¿no? Todo ese material, hay que tener en cuenta esto, nosotros no hacemos ningún daño al medio ambiente, base una, esto es recolección en superficie, entonces uno camina, disfruta, vos no solo buscas piedras, vos tenés paisajes, tenés animalitos, tenés plantas, flores, pájaros Lo que vos quieras, es hermoso eso, ¿no? Y después, una vez que traemos lo que necesitamos, porque acá, ojo, hay gente que es depredadora, ¿no? Existe, existe Traemos lo nuestro y yo los elijo, los corto, y a partir de ahí uno ve si esa piedra sirve como para hacer una cara, para pulir y para un coleccionista, o si se vuelve a cortar para hacer piezas para joyería Eso es lo que hacemos nosotros, al margen de eso hacemos joyería, tenemos nuestro estilo, usamos plata y alpaca hoy día, porque la plata se fue muy arriba Y lo interesante de esto es que la gente que le gusta la pieza no le importa si es plata o alpaca, le gusta la pieza Y el que te cuestiona el metal, generalmente no te compra, es muy claro, parece cómico, pero es así, la persona que te pregunta si es plata y si vos decís que no, no te compra Si vos decís que sí, tampoco te va a lucrar, es como una pregunta, no sé por qué Así que, pero hacemos todas esas cosas, ¿no? Tomamos pedidos, hacemos composturas, un poco de todo Porque acá hay una cuestión, según la vemos nosotros, que somos enamorados de esto, mi mujer y yo Disculpame, ¿los dos hacen el mismo trabajo o tienen división de trabajo? No, no, no son el mismo trabajo, yo fui alumno mío ¡Qué gran! ¡Qué gran! Y en muchos casos trabaja mejor que yo El alumno superó al maestro, diríamos Sí, sí, bueno, eso es lo que uno busca ¡Qué bueno! Sí, muy lindo Así que, hacemos todas esas cosas Y cuando yo iba recién, esto te permite vivir, no te volvés rico con esto Pero yo cuando enseño también digo, las cosas buenas de la vida no se compran Están ahí Entonces no necesitas más que eso, ¿no? Y hemos logrado un equilibrio muy bonito en todo esto, ¿no? Tenemos nuestra casita, nuestro taller Ahora hacemos un invernáculo y quinta Así que, bueno, es completo Pero de alguna u otra manera está unido todo eso, ¿no? Vos cuando nombrabas el trabajo de ir a buscar las piedras Te apasionabas por el entorno en el cual ibas a buscar Y ahora estás comentando que gracias al trabajo que realizás Tenés tu casa, tenés tu huerta y tenés tu quinta Que de alguna u otra manera también es todo una sola... Es un círculo, ¿no? Así que aparecen cosas muy interesantes Tengo que buscar una foto de una planta que encontramos en la meseta Hace unos tres o cuatro años Muy rara y no sé qué es Y nunca la había visto ni antes ni después Ah, bueno, ¿qué edad tú dices? Aparecen cosas o aparecen... La meseta tiene algo muy especial, ¿no? Porque no es un desierto Totalmente de acuerdo Hay que saber mirar Todo se reduce a eso, ¿no? Uno siempre dice, la gente mira y no ve Eso está claro, ¿no? Hay que saber mirar Entonces nosotros, claro, vamos un poquito más allá Nosotros nos metemos dentro de una piedra En el corazón Exacto Porque más de una vez me han preguntado En alguna audición de radio o algo así Y si la piedra tiene vida Sí, tiene Porque la imaginación es tan vívida Que uno percibe Podés viajar Es muy bonito eso, ¿no? O sea, y podés hacerlo en cualquier cosa Que a vos te guste, ¿no? Creo en el librito Fijate vos, ¿no? Hay una parte que yo digo Cuando yo salía Cuando era bastante joven Por ejemplo, al caballo Al campo que pasaba varios días por ahí Uno se recostaba sobre las manos del caballo Porque era un caballero mansito, ¿viste? Era como un compañero de viaje, ¿no? Y uno... Yo hacía un jueguito Para tomar unos mates o algo así Me recostaba sobre mi caballo Que no se movía Estaba... O sea, ahí Después sí, yo lo... Por ahí, inclusive, le llegaba a atar al cabresto Con un nudo rosa en mi muñeca Y me ponía a dormir Porque si se asustaba Yo le pegaba un tirón Pero no pasaba nada, ¿no? Y... Años después En la provincia de Neuquén Tenía un Renault 4S Y hacía lo mismo Me recostaba sobre la puerta del auto Y hacía mi fueguito ahí Y era... Ese auto era como tu compañero de viaje O sea, yo lo tenía preparado Con dos auxilios Pinchas, napta, todo Porque yo me iba muchas veces al desierto En la provincia de Neuquén O Río Negro, ¿no? Claro Es una... Te renueva totalmente, ¿no? O sea, un viaje de esos Son viajes que... Más allá de ser un viaje A diferentes lugares Como decís, ¿no? A la meseta Como me gusta decirlo a veces A la meseta de la mística A la meseta patagónica Sí También es un viaje interno Totalmente Es un viaje interno Una experiencia en todo Yo... Primero le pido permiso A los entes del lugar Para entrar Hay que tener un respeto Muy grande Así en la naturaleza Jamás tenés que dejar Algo que llevaste allá Tenés que traerlo de vuelta Yo encuentro mucha basura En muchos lados Y me molesta mucho O pinturas Y cosas así ¿No? Nombres Hasta propaganda ¿Viste? No sirve eso Bote por... Me imagino tu cara Cuando ves el bote por... No, no, no Me quiero morir Porque cuando salimos al campo Cuando damos cursos La consigna De traer de vuelta Lo que llevaste ¿No? Hay que tener un respeto Muy grande Porque Nosotros somos parte De la naturaleza Las culturas O la sociedad actual Se está alejando Y pero Por otro lado Hay mucha gente Que está volviendo Hacia la naturaleza Porque Está bien La tecnología Todo eso está bien Pero No hay que ser Tan goloso con eso Hay que Tener un equilibrio aquí Las cosas Naturales Son Muy Muy importantes ¿No? O sea que Nos estamos olvidando Un poquito de esto Totalmente Y Me acuerdo Hace muchos años Leí Una historia De una mujer En Estados Unidos Que Se le Rompió el auto Y lo llevó al taller Y estuvo varios Varios días Sin auto Y se le ocurrió Ir a caminar Al bosque Y se dio cuenta Lo importante Que era eso ¿No? Por un accidente Por un accidente Hasta ese momento Hay gente que Se sube el auto Para ir dos cuadras ¿No? Es decir No es así Y De cualquier manera Los años que yo estaba En las obras En la provincia de Neuquén Que yo me iba Después de trabajo A caminar Ahí En esa zona Y Hay gente que Me decía Pero si no hay nada Y le digo ¿Cómo que no hay nada? Todo Todo Bueno ahí tiene que ver Una mirada sensible También Del artista Hay un costado artístico También Sí Tenés que ver Todas esas cosas Que son tan maravillosas Y Toda la gente Que trabajaba Ahí Éramos dos O tres Que salíamos Algunos Iban a buscar Picaderos Otra vez Yo salía A buscar piedras También Si encontraba La flecha Me atraía Pero te quiero decir No era Lo que yo quería Y ahí Quiero detenerme En una cuestión Que dijiste recién Después te voy a preguntar Por las piedras De aquí De la región Pero dos cuestiones Una nombraste Los entes Que están ahí En los lugares De la naturaleza Como protectores Como propios De cada lugar Y también Una planta Que la viste Por primera vez Y nunca más La volviste a ver Yo tendría que llevar A un botánico ¿Y la tenés todavía La piedra? A la planta La foto la tengo Mirá La quiero encontrar Y En el tercer libro Que voy a escribir Porque el segundo Es de los famosos Thunder eggs Los huevos de trueno Que no lo puedo Laburar mucho Ahora Porque no puedo ir Al campo Necesito especímenes Y necesito Sacar fotos De los sitios Y esa planta Esa foto La voy a poner En el tercer libro Está buenísimo Y quiero hacerte Una pregunta Ahí Nos queda Un poco de tiempo Pero quiero aprovecharlo Con esto Si tenés que contar Una anécdota En particular Que es la que Más te conmovió Que puede ser Sorpresa Del lugar donde Tu viste Que puede estar Relacionado Directamente Con las piedras O También como Lo que contaba De la planta Ahora Que te haya Ha sido difícil En el momento Que te haya sido Muy grato Muy emocionante Muy sorpresivo ¿Cuál es la anécdota De todos estos años De trabajo Relacionado a tu oficio? ¿Qué más tenés presente? Porque Creo que dije Que en algún momento Nos fuimos a vivir A Buenos Aires Y yo hasta entonces Mis hijos Que eran chiquitos Me los llevaban Al campo Inclusive Acompañarles Que cuelguen Entre las jarillas En la provincia Neuquén Y cuando mi hijo Cumplió 12 años Lo traje a dedo De Buenos Aires De mochilero Nosotros nunca Usamos carpa O sea En la bolsa De dormir Y así O sea Porque yo quería Seguir lo que A mí me gustaba Y lo Ojo Que allá Lo llevaba En el auto O sea Un día O dos días Pero este Era un viaje De dos meses Todo enero y febrero Con mi hijo Y eran dos patitas Con una mochila Me acuerdo Y él iba allá atrás Y yo adelante Y pasaron casi 10 años Y después iba adelante él ¿No? O sea Que era Al revés La cosa Esos viajes Fueron para mí Espectaculares Porque Estábamos los dos solos En el medio de nada ¿No? Y Como decía Nunca usamos carpa O sea O sea Si a la noche O por ahí Nos quedamos En algún puesto Esos fueron Viajes Espectaculares Y Hoy en día Los viajes Que me encanta hacer Es con mi compañera ¿No? O sea Que ella Ama esto Tanto como yo O sea Lo que ella aprendió Conmigo Lo multiplicó Digamos Y esas salidas Para mí Son muy Muy hermosas Muy bien Te hago Dos preguntas Una tiene que ver Con ¿Cuáles son las piedras Que se encuentran Acá Las piedras más importantes Que se encuentran Aquí en la región En la meseta Obviamente que la nombraste Como un punto principal Y después voy a saltar A otro tema Que no sé si está Dentro Del conocimiento Seguramente Vos lo has Escuchado Y lo has Tenido en cuenta Que tiene que ver Con un meteorito Que se está vendiendo A través de las redes Ah sí El meteorito es que El meteorito es que Se lo vamos a dejar Pero primero ¿Cuáles son las piedras? Aquí O sea Lo que tiene El chubut Lo que yo decía Hace un rato Son las ágatas A nivel colección El ágata No es sólo Un ágata Hay varios tipos De ágata En el libro Se menciona También Hay muchos Que bueno Y no hay dos iguales Hay obsidianas Por ejemplo Que es un vidrio Natural volcánico Acá negra Está la nevada Que es muy particular Porque no es como La nevada De México De Estados Unidos La parte blanca De una De una obsidiana Nevada Es un cuarzo De alta temperatura Se llama Cristobalita Es muy Es muy bonita Esa piedra Y ahora Ha aparecido Que tenemos que ir a ver Una obsidiana Multicolor Entonces Después tenemos Los jaspes Hay algunos jaspes De paisajes Muy espectaculares Hay unos Que encontré Hace unos años En la zona De piedra parada Del otro lado Del cañadón De la buitrera Es muy bonita Porque son tonos De verde Y un amarillo Así medio verdoso Y salen De paisajes Y es muy bonita Hay indicios De algunas Otras cosas Obvio Que hay madera Fósil Y eso no se debe Tocar Porque es Propiedad Del Estado Entonces Uno la mira Y la ve Pero Inclusive Al canto Rodado De manera Fósil Pero eso Es otra Cuestión El ágata Es tan versátil Que se puede hacer Muchísimas cosas Con ella O sea Todo depende A tu imaginación ¿Qué vas a hacer Con esa piedra Que vos cortaste? O sea ¿Cómo la vas a realzar? ¿Y cómo la vas a presentar Al público? Eso es importante ¿No? Y después Por ejemplo Y si vas a Neuquén Nosotros traemos Jaspés neuquinos Que son espectaculares Porque el jaspe Uno Suponte Vos ves la historia De Egipto Donde usaban jaspe Y son todas Unas cosas Amarillas Ocre Y qué sé yo Está bien Hicieron cosas Con ellas Pero vos vas a Neuquén Y tenés jaspés Salvo el azul De todos colores Y son hermosos ¿No? Entonces A veces Vos lees Si no El jaspe Se usa Para ciertas cosas De No sé Algún adorno O alguna cosa El jaspe neuquino Es hermosísimo Realmente O sea Ahí tenés que mirar Hacia adentro Hacia adentro ¿No? Porque son Varicolor Entonces vos tenés Generalmente Lo que es Ese tipo de piedra Son colores otoñales ¿No? Pero los dibujos Que forma Yo le mandé una foto A una que corté Y pulía A un amigo Que también es piedrista Piedrista Y Me dice Fíjate Hay un número 13 Ahí Y estaba el número 13 Y esa hora La tiene una mira Entre Belén Esa piedra ¿No? Qué buena Pero Y tenés alguna Piedra en particular Más Todas Deben ser como Hijos Hijas Que quedan ahí ¿No? Dos cuestiones Pero tenés una Así en particular Que a vos te haya sorprendido Hay muchas Porque Cada uno Tiene su Personalidad ¿No? Su personalidad Vos tenés Las plumas Tenés la famosa Orellanita En el campo O de Veteorellana Tenés una Pseudomorfosis De Aragonito Viste Que también Son Algunas Parecen Esas minas Que usaban En el mar Durante la segunda Guerra mundial Con puntas Por todos lados Está Para encontrarse Cosas nuevas Todavía Todavía La posibilidad De encontrar Cosas nuevas Claro Lo que pasa Es que Cuando yo era chico Yo iba a un campo Y me recibían Me daban de comer Y me daban Donde dormir Ahora no te dejan Ni entrar Entonces El problema Reside ahí Una vez Estuve en un campo Que yo Me habían dicho Que había ágatas Y hablé con el dueño Y me dice No De ninguna manera Y yo no voy a ir A hacer un daño Yo voy a ir A buscar una piedra Viste Entonces Se hace difícil Cada vez más difícil Y a veces Ahora estás viendo Te están alambrando Un campo Que vale más El alambrado Que el campo Viste Entonces No tengo idea Por qué Como para decir Esto es mío Y nadie entra No me pasa Así que Tenemos esas dificultades Está bueno plantearlo Eso Está bueno plantearlo Para Claro Es difícil de revertir Porque la gente No entiende Lo que hacemos nosotros Claro Yo he ido A un campo Por ejemplo También me ha pasado En la provincia Que viene el encargado Y dice ¿Qué hace? Y digo yo Mire Yo estoy haciendo Esto y esto Ah bueno Me dice Está bien ¿Qué problema hay? Y acá Yo Les digo Mire Yo busco Piedras para trabajar Y piedras para enseñar Porque muchos lugares Donde yo Voy a enseñar O vamos a enseñar Con mi mujer Tengo que llevar La materia prima Porque no la tienen Porque no la saben Porque no la saben Mucho Ahí es donde uno Le enseña Esto Bien Para ir finalizando Yo lo que te hablaba Del meteorito Mi conocimiento Es nada más Pero tan superficial Como lo que uno puede encontrar En una información de internet Que es real Que se vende A través Por pedazos En diferentes lugares En el mundo ¿Cómo es la...? Cuando me estás hablando Del meteorito Esquel Así Denominado así Aparentemente apareció En la Ineo Averiguamos Cual fue el nexo Porque el que la compró Y se la llevó Fue un tal Robert Hague Robert Hague Es el norteamericano Que compra y vende Tiene un avión privado Fue el que quería robarse El meteorito El Toba El Chaco Que lo metieron en cana Mirá vos Quedate Claro Y él después dijo Que lo habían engañado Que vino Y pensó Que se lo podía llevar Varias toneladas Estamos hablando Y lo curioso Es que él ya estuvo En la Argentina Mirá Y bueno Ese meteorito No sé cuánto pagó Porque acá Llegás a punto muerto ¿No? O sea nadie te dice Pero yo sé que viene Del anguineo Pero estuvo Acá en Esquel Lo trajeron Aquí en Esquel Aparentemente Un conocido Le hizo Le pasó el dato Y bueno Y en un momento Dijeron Que habían pagado 5 mil dólares De cometa Para sacarlo Del país Y yo dije eso En una reunión En Buenos Aires Una vez Y había alguien En esa reunión Y yo dije Si pagaron 5 mil dólares Y el tipo Del otro lado Me dice No pagaron Mucho más Sabía Claro Ese meteorito Vos tenés meteoritos Metálicos Y petreos Los raros Son cuatro Variedades De meteoritos De uno De esas cuatro Variedades El palasite Que es este Que tiene piedra Y tiene olivino Que es un Semitransparente Y es un verde Puerro Así Se está vendiendo En fetas Muy chiquitas De dos A tres centímetros Por ponerle dos Y muy finitas Porque lo están cortando En Alemania Y eso sale 60 dólares Y ese meteorito Pesa unos Cuantos kilos O sea Varios millones De dólares Eso no hay Desde el desconocimiento Lo digo No hay posibilidad De Antes de que se termine No sé si quedará Poco o mucho De alguna especie De repatriación O eso O ya es imposible Es cosa juzgada Es cosa juzgada Me parece Claro Es una pena Que Que pasen estas cosas Pero No voy a decir nombres Pero Parece ser El que El que le dio el dato A este hombre Es uno que estaba En conocimiento De lo que es Los meteoritos Y yo cuestioné Una vez Le dije Pero por qué hizo eso Y dice Bueno Pero él andaba En un mal momento Y yo digo Yo estoy en mal momento Pero no hago esto Así que No es ningún Justificativo Entonces Me parece Muy feo Porque eso Tendría que estar No sé En el Museo Bernadino Rivadavia De Buenos Aires Donde hay gente Que conoce El tema Porque es un patrimonio Nuestro O por qué no Por aquí En algún lugar Pero eso es Nuestro patrimonio Totalmente Es muy difícil Esto Y yo Con los años He aprendido Que Hay gente así Hay gente Depredadora Por ejemplo Yo una vez Le vendí Unas piedras A un Tipo En Buenos Aires Que ahí Lo agarraron Con muchas piezas En esa isa Y Dijo No Yo Por ejemplo Yo ando en el campo Encuentro un chenque Y paso de largo Porque no corresponde Ah no Dice Yo agarro pala Y le doy Como decir Espera un poquito Me parece que no es así La cosa Mi papá Que trabajó Más de 30 años Acá en la compañía De tierra Sabía donde había chenques Y ni siquiera Me dijo a mí Por las dudas Por las dudas Yo no lo hubiese ido A escarbar Pero te quiero decir Tenía ese respeto Mi papá En decir Es como que alguien venga Y empieza a escarbar En el cementerio Acá Es que En la tumba No tiene mucho sentido Ian Para ir finalizando ¿Qué le dirías A las nuevas generaciones Que por ahí no conocen Este tipo de oficio Este oficio Que tiene que ver Con la artesanía Que tiene que ver Con la posibilidad Que me encantó Esto de De hablar Con este mundo Que aparentemente Para muchos Es inerte Sin vida Y que vos Le otorgás una vida Igual que cualquier otro Ser del planeta ¿Qué le dirías A las nuevas generaciones A las chicas A los chicos? Yo diría Que dejen un poco El celular Y vayan a caminar Un poco Porque van a encontrar Con cosas maravillosas Viste que la pregunta Muchas veces Es El hijo le dice Al padre ¿No te aburrías Cuando eras chico? No, en absoluto ¿Y qué usabas Cuando eras chico? Y el cerebro Es así Ian Un placer enorme Escucharte hablar Y contagiás también Tu amor Por las piedras Y por la naturaleza En general Porque la piedra Creo que es Un disparador Para un montón De cosas más Para la vida Exacto Mucha suerte Con el libro Pedregullo El mejor título Que escuché En libros En muchos años Y bueno Recuerden Se pueden contactar Ahí con Ian Nosotros vamos a dar A través de las redes sociales A través de la radio También si puede hacer El número de teléfono Te vamos a preguntar a vos A ver si querés Le damos ya El número de teléfono Para que lo vean Por aquí 40-6-9-3-2 Perfecto Característica de acá Obviamente De acá Sí Ian Fraser Lapidador Piedrista Yo te voy a decir Piedrista del cariño Me parece que es una Hermosa data Que te dieron alguna vez El mundo de las piedras Para muchos Inerte Para Ian Fraser La vida misma Exacto Gracias de verdad Aquí estuvimos con Ian Fraser En Radio Nacional Esquel En Radio Nacional Esquel